La Feria Internacional del Turismo se celebra desde hace 40 años en Madrid, es una cita imprescindible para el sector que de nuevo ha registrado cifras récord de visitas y un incremento de un 5% de profesionales registrados. Es la primera feria internacional en celebrarse cada año lo que favorece la presentación por parte de diferentes organismos e instituciones de los datos del sector y sus perspectivas, datos avanzados como luego hablaremos. A partir de estos datos hoy queremos analizar el comportamiento del turismo mundial y del español en la compañía del Catedrático de Economía Aplicada, profesor honorífico de la UNED Rafael Castejón. Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días y encantado de estar de nuevo por aquí. Un habitual colaborador en nuestro programa como también lo son las profesoras de Economía Aplicada de esta Universidad de la UNED, María Ángeles Rodríguez y Elena Casado. Gracias también y bienvenidas. Muchas gracias, muy buenos días. Buenos días, gracias. Pues vamos a comenzar hablando precisamente de Fitur 2020. María Ángeles Rodríguez y Elena Casado estuvieron en algunos de los eventos celebrados como por ejemplo el décimo foro organizado por Excel Tour. También quiero aquí recordarles, hacer un hincapié para decirles que las profesoras además de llevar una asignatura de turismo en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED en el grado de turismo, tienen además un curso de enseñanza abierta centrado en el turismo y el desarrollo sostenible en esta universidad. Bien, pues vamos a la pregunta. Balance de la Feria Fitur 2020 y también los temas que se han tratado en el décimo foro. Elena Casado. Sí, pues en Excel Tour los empresarios turísticos han recalcado la necesidad de aunar esfuerzos público-privados para fomentar la competitividad y el turismo sostenible fundamentalmente en tres niveles. El medioambiental, el financiero y el social. También hemos escuchado, podemos decir que nuevamente, porque ya se ha oído en otras ocasiones, voces pidiendo una política turística española que haga frente a la falta de gobernanza que solicitan todos los actores implicados. Esta necesidad también puede hacerse extensible a nivel internacional, porque esta política puede trabajar para mejorar la relación entre residentes, empresas turísticas y visitantes, como se ha hecho en el caso de la ciudad de Ámsterdam, ejemplo que pudimos contemplar en Excel Tour, mejorando considerablemente la percepción del turismo desde el punto de vista de estos tres colectivos. También como novedad, nos comentaron que se está trabajando en iniciativas de Big Data aplicadas en el turismo para satisfacer de forma muy personalizada los intereses de los turistas aplicando tecnologías de inteligencia artificial. Elena Casado, ese ejemplo que ha puesto de la ciudad de Ámsterdam, luego a lo mejor vamos a incidir también si ese ejemplo se puede extrapolar a nuestro país. Es que en vez de fomentar el incremento del turismo, lo que fomentan es la calidad y el buen uso del turismo. Eso es, el poder acoplar las vivencias tanto de los residentes como de las empresas turísticas como del visitante, que el visitante no se sienta un extraño en esas ciudades, como también ha pasado en el caso de Paloma de Mallorca o incluso en el caso de Barcelona, para integrarlo mejor en el funcionamiento de la ciudad y que tampoco los residentes sientan una animadversión hacia el turista. Una cuestión importante, principales datos. Vamos a hablar ahora de los principales datos e importancia del turismo en la economía internacional. María Ángela Rodríguez. Bien, es verdad que este sector, la actividad turística, tiene un peso muy importante en la economía internacional. Basta con apuntar que entre las categorías mundiales ocupa el tercer puesto. Detrás de esta actividad turística van los productos químicos y los combustibles y por delante de la actividad turística la industria de automoción y la agroalimentación. También desde el punto de vista de la economía internacional tiene un peso específico importante el turismo internacional en los países en desarrollo, que puede constituir incluso para alguno de ellos el primer sector exportador. Pero el turismo no sólo contribuye al crecimiento económico, bien sea a través de la generación de empleo, del desarrollo económico que acabamos de apuntar o también como motivo de su participación en las relaciones comerciales internacionales. También ha venido actuando como un factor fundamental en la preservación del patrimonio cultural y también en la protección del medio ambiente. Véase, por ejemplo, que parte de los ingresos generados por el turismo internacional revierten en destino para fomentar cuestiones relacionadas con patrimonio cultural o cuestiones medioambientales. Y también durante los últimos años se han ido generando nuevas formas de turismo ligadas a estos dos ámbitos. años. Pero haciendo una reflexión en los destinos fuera del mundo desarrollado, la recepción de turistas puede garantizar una fuente de entrada de divisas que contribuya a la paz social e incluso a la seguridad política. Repasemos esos principales datos que le preguntábamos sobre el turismo internacional. Bien, pues ateniéndonos a la información que proporciona la Organización Mundial de Turismo, con sede además en Madrid, y teniendo en cuenta que la mayoría de los datos que proporciona en su último informe se corresponden con el cierre del ejercicio 2018, podríamos detenernos en tres cuestiones. Por un lado, las llegadas de turistas internacionales. Por otro lado, los ingresos derivados del turismo. Y por último, las exportaciones turísticas. Empezando por las llegadas de turistas internacionales, desde su recuperación en el año 2010, en 2017 se registró el mayor crecimiento en llegadas de turistas internacionales. ¿Qué podemos pensar que hay detrás de este repunte del año 2017? Podríamos pensar en el incremento de la demanda de viajes en los principales mercados emisores, gracias también al repunte de esas economías de origen. La recuperación de destinos afectados por temas de conflictos políticos y de estabilidad política, y por lo tanto, que inciden sobre la seguridad en país de destino. También podríamos apuntar a la recuperación de demanda en mercados emisores emergentes, como pudieran ser Brasil y la Federación Rusa. Las llegadas, aunque han sido inferiores, si lo comparamos con el año 2017, han sido inferiores en el año 2018, sí que continúan estando por encima de los niveles de años anteriores. En cuanto a la segunda cuestión, los ingresos derivados del turismo. Bien, pues estos ingresos continúan estando por encima del PIB mundial, con datos algo más recientes, de la Organización Mundial del Turismo de julio de 2019, desde que se recuperaron en el año 2010, con motivo de la gran caída experimentada en 2009, fruto de la crisis internacional. Y deteniéndonos ya en la última cuestión, las exportaciones turísticas. Las exportaciones generadas por la actividad turística internacional desde 2011 vienen creciendo más deprisa que las exportaciones de mercancías. Estos hechos, por lo tanto, convierten al turismo en un importante factor de crecimiento económico y de desarrollo. Generando más y deseablemente mejor empleo, además de ser un caldo de cultivo también para la innovación y el emprendimiento. Si bien es verdad que no hay que olvidar que el turismo debe gestionarse de forma sostenible y en beneficio de todos, cuidando su impacto en los lugares de destino, como se ha apuntado en la cuestión del proyecto de Ámsterdam. Rafael Castejón, ¿qué datos tenemos sobre el turismo en España? Pero vamos a analizarlo primero, luego lo hablaremos detenidamente. Primero, dentro del contexto internacional, parece que España crece por debajo de la media, incluso que la de Europa, que ha sido de un 4%. Sí, yo, si me permites, primero vuelvo al Fitur, que es el foco donde se centran muchos de los intereses de los comunicadores y se hace una especie de explosión al nivel mediático del turismo. Este año, que ha sido la 40 edición dedicada a Corea del Sur, que pone de relieve como esos países empiezan a ser destinos importantes, ha tenido 255.000 visitantes a Fitur. Ha habido más de 11.000 empresas de todos los países que han llevado sus actividades. Allí lo que sea son contactos, se establecen distintos tipos de relaciones. Y yo creo que eso es importante, porque Fitur, que antes, como ha señalado María Ángeles, pues parecía que podía caer, pues está el turismo, quieren que se remonte. De hecho, si vemos los datos, que en Fitur hacen estimaciones, porque desde 2019 está todavía por terminar, pero ya hay algunos avances, los turistas, el flujo de turistas ha tenido un pequeño descenso, pero en el año 2019 ha habido más de 83,4 millones de llegadas de turistas. Es un 0,7 superior al que había en el 2018. Es decir, continuamos creciendo. En 2018, pues se planteaba si el turismo había alcanzado un poco el techo, si se iba a rentabilizar. Y de hecho, yo creo que este año lo que confirman algunos datos es que se va, como al resto de la economía, la economía y el turismo están muy relacionados, va a haber una ralentización de los flujos y el turismo va a tener que avanzar un poco más lentamente. De hecho, lo que ya se ha planteado es que se están adoptando políticas y hay programas para que el turismo siga siendo ese motor, porque sin duda, a la economía española, hoy día el porcentaje del PIB que hace la economía española, el turismo es casi el 15, 14 y pico por ciento. Y entonces esto es uno de cada seis empleos de la economía española del sector turístico. Y entonces es muy importante que aquí seamos un país de los primeros. Somos la segunda país que recibe turistas después de Francia, pero yo creo que efectivamente los mercados que están ahora emergentes, que se han citado aquí, Sudamérica o mercados como asiáticos, van a hacer que España pueda mantener, si hay, como también se ha indicado, la gobernabilidad, las garantías que todos esperamos y que eviten abusos de sitios. Y también si superamos, por ejemplo, algunos de los desastres que ha habido recientemente con la climatología de playas, de recuperar todo el entorno, hay la esperanza que 2020 sea otro año bueno para la actividad turística y para la economía española. Sí, porque los datos yo había mencionado que parece que el turismo crece por debajo de la media internacional, incluso que la de Europa, pero es cierto que, como decía, esos datos hay que tomarlos con cierta relatividad, porque el casto, en cambio, ha crecido y seguimos en la segunda posición dentro del turismo internacional. Dependencia del turismo, que yo creo que esto es importante y lo ha mencionado Rafael Castejón, de factores políticos, económicos y desastres naturales. Ahora estamos hablando del entorno internacional. María Ángela Rodríguez. Bueno, pues la evolución positiva, aunque oscilante, que se ha producido desde el año 2010, no solo a nivel de número de llegadas de turistas internacionales y de ingresos relacionados con el turismo, se ven favorecidas durante los últimos años por el entorno económico más favorable, unos tipos de interés bajo, variaciones de tipos de cambios más moderadas, el peso que sigue teniendo la actividad turística en las exportaciones mundiales. También hay un incremento de la demanda de viajes aéreos, el surgimiento de nuevas compañías, precios más estables de los combustibles, dependiendo el periodo, tarifas más bajas, tarifas aéreas, y un incremento del 6% del tráfico de pasajeros por vía aérea. Por otro lado, también las tecnologías digitales, como se ha apuntado al principio, el desarrollo de la inteligencia artificial, que permite incluso mediciones del turismo en tiempo real para gestionar de una manera más inteligente el flujo de visitantes, o cuestiones de carácter simplemente administrativo, como la simplificación de los regímenes de visados, visados electrónicos, se han desarrollado el número de visados electrónicos sobre los visados a la llegada, y también se ha reducido el número de la población a la que se le exige visado. Según los datos consultados, desde el 75% de exigencia a la población que viajaba en 1980, ahora esa exigencia de visado se ha reducido al 53%. También hay que hablar del desarrollo de los sistemas de transporte, la relación bidireccional entre transporte y turismo, y como hemos mencionado, sobre todo la importancia de las compañías aéreas, porque recogen el mayor volumen de movimientos de viajeros en sus desplazamientos. Seguimos viajando, eso va a seguir creciendo, a pesar de los desastres naturales, porque ya se ha visto en algunas otras ocasiones que, a pesar de circunstancias negativas, el turismo no ha cesado. Transitoriamente hay un parón en determinados destinos, por desastres naturales, como apunta, y luego se vuelve a retomar después de ese periodo transitorio, que suele abordar varios años, claro. Rafael Castejón. Completando esta intervención anterior, pues, se puede decir que para la economía española, pese a que el incremento de llegada de turistas ha sido el 0,7, con menos del 1%, sin embargo, el incremento del gasto, cuánto se han gastado los turistas, ha sido casi el 2,5, el 2,4%. Luego, quiere decir que los turistas que vienen gastan más. Y es cierto que si vemos la llegada, por ejemplo, como algunos países, por ejemplo, de Estados Unidos, se ha incrementado mucho la llegada de turistas, casi el país o la zona que más turistas ha enviado a la economía española. Yo estoy seguro que el crecimiento de que ahora se busca es en ese turismo de calidad, ese turismo cultural, que hacen gasto, y que además es un gasto distribuido por numerosas sitios, aunque las comunidades siguen siendo Cataluña, siguen siendo Canarias, y la Comunidad de Madrid, que ha ido avanzando progresivamente, y la Comunidad de Madrid... Y la Ciudad de Madrid. Y la Ciudad de Madrid, pues hace un turismo bastante cultural, aunque el turismo de compras también parece que está muy de moda. Todos estos retos es lo que ahora mismo se plantean en ese entorno, que las nuevas tecnologías, que las necesidades de desarrollo sostenible, y en última instancia lo que hoy día la gente quiere es poder viajar, tener garantías y tener una multitud de aspectos en el FITUR. Se han presentado, por ejemplo, a mí me ha llamado mucho la atención un proyecto que hay del programa de gredos de turismo de naturaleza. Cada vez hay más personas que de distinta forma, con bicicletas, a veces hacen el turismo de naturaleza. Y a mí me parece que eso España tiene sitios maravillosos, los parques nacionales cada vez atraen a un mayor número de personas que vienen de fuera. Y vamos a confiar en que los retos que tiene el turismo se superen, que el turismo ese de sol y playa, la estacionalidad, etc., vaya cambiando, y que el año que viene, el 2020, sea un hito otra vez en el crecimiento turístico. Hay una buena noticia, que es el incremento de las pernoctaciones en hoteles, sobre todo de cuatro y de cinco estrellas. Eso también indica mucho que quizás haya un cierto movimiento hacia esa calidad, hacia ese gasto más en otras experiencias, actividades culturales, etc. Volviendo a esta cuestión, ¿qué razones mueven a los viajeros para hacer turismo? Elena Casado. Pues, aunque las razones para realizar viajes internacionales pueden ser variadas, no solo de placer, es verdad que, tomando los datos de la Organización Mundial del Turismo, más de la mitad de los desplazamientos totales son por razones de ocio. Aglutinan el 56% del total de los desplazamientos internacionales. Pero también hay que recalcar que hay muchas maneras de entender el ocio, y en mi opinión este concepto se ha diversificado mucho durante los últimos años. El segundo motivo para viajar son las visitas a familiares, amigos, motivos de salud y religiosos, o cualquier otro motivo asimilable. Y, por último, en tercer lugar, los viajes ligados a la actividad laboral, que sí que han disminuido en los últimos años. Los destinos mundiales más atractivos. Parece ser que Medio Oriente es la región que más ha crecido. Hay una demanda más lenta, por ejemplo, en Europa y también en Estados Unidos. Pero, ¿qué regiones y países son los que se están comportando mejor? Tenemos datos de 2019, no sé si también perspectivas de 2020. Bien, se mantiene Europa como la región del mundo que más turistas recibe. Aglutinaría un total del 51% de las llegadas internacionales. Dentro de Europa, la parte más receptora son Europa meridional y mediterránea. Turquía, que ha tenido una situación política gumbulsa, está manteniendo su recuperación gracias a esa mejora de la estabilidad política. Siguiendo desde el punto de vista de las regiones, y tras Europa, se situaría la región de Asia y Pacífico, que recogería alrededor del 25% de las llegadas internacionales del turismo. En tercer lugar, el continente americano. Y, en cuarto y quinto, África y Oriente Medio. En cuanto a África, se está consolidando la estabilidad en algunas regiones grandes receptoras de turismo, como son Túnez y Marruecos, que mantiene su sólida posición en la región africana. En cuanto a Oriente Medio, es de destacar también que Egipto continúa su recuperación. Muchos de los destinos que se están ahora empezando a recuperar son claros competidores de España, que, en cierto modo, se ha beneficiado de la inestabilidad, desde un punto de vista, sobre todo, político, de estas áreas que hemos comentado. Bien, si desde el punto de vista regional nos detenemos ahora en la perspectiva de ingresos por turismo internacional, vemos que el orden se mantiene igual. Europa sigue predominando. En este caso, la diferencia porcentual es menor que si lo analizamos desde el punto de vista de llegadas. En cuanto a países, ¿cuáles son los destinos más atractivos o los más visitados, Elena Casano? Sí, pues como ya ha apuntado anteriormente el profesor Castejón, en cuanto a llegadas de turistas internacionales, el primer puesto lo ocupa Francia, pero le siguen de forma muy cercana España, Estados Unidos, China e Italia. Este orden se mantiene en los últimos años. Y desde el punto de vista de los mayores ingresos por destinos turísticos, el ranking lo lidera Estados Unidos. En segundo lugar, también encontramos España, o sea que en este caso se iguala tanto para llegadas como para ingresos. Estas tendencias se mantienen desde el año 2015. A España le exiguen Francia, Tailandia, el Reino Unido e Italia. Y en cuanto a los primeros emisores de turistas, hablando como emisores de turistas, entendiendo la importancia que tiene el gasto en turismo, el primer mercado emisor es China. A continuación le sigue Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia y Australia. Hablando de coyunturas desfavorables, pues evidentemente todo el problema en China con esta enfermedad, con esta neumonía, con el coronavirus, puede afectar esas perspectivas también. Rafael Castejón. Sí, ahora mismo, aunque parece que tenemos la suerte de que en España no ha habido ninguno de eso, pues sin embargo las noticias del flujo de población, decía hoy un personaje chino que hablaba muy bien español porque era licenciado en filología española, que ahora después del año nuevo, pues hay mucha gente que ha ido a su país y que vuelve. En Madrid solo, en el barrio de Usera, hay 20.000 chinos y el núcleo de la población cada vez más. La interrelación, la globalización cada vez es mayor. Y esto tiene efectos positivos sobre el turismo y efectos que pueden ser negativos, como es el caso de ahora de estos posibles contagios. A mí me parece, no obstante, que se va a superar. Se va a superar porque hoy día las condiciones higiénicas y las autoridades sanitarias están poniendo todo tipo de problemas. Pero no cabe la menor duda que los nuevos mercados emergentes tienen que subir y que China es un mercado que tanto los países asiáticos, los turistas van allí y los españoles hay muchos que quieren ir a estos lugares un poco más exóticos. Y como que estos vienen aquí, el turismo de compras, por ejemplo, lo están citando cada vez más en muchos sitios. Yo espero y además deseo que el papel que desarrollen los nuevos tiempos en el control de la población con todas las medidas no perturben el crecimiento que estaba teniendo. Es más, quizás la restricción que ha habido antes era de los acuerdos comerciales, por ejemplo, las tensiones comerciales y políticas que había habido entre China y Estados Unidos. podían afectarle de una manera mucho más intensa que esta cosa del virus que puede ser un episodio un poco... Más puntual. ...puntual. Bueno, en cualquier caso, China es un mercado emisor de turismo hacia España, muy importante, cada vez más importante, en contra de otros mercados que se están ralentizando, como por ejemplo el británico o el alemán. ¿El Brexit también puede plantear problemas como mercado emisor hacia España? Yo creo que a corto plazo sí, hasta que se regularice el tipo de relación, las exigencias para atravesar, en este caso, fronteras, pero el tiempo se normalizará, como cualquier otro tercer país que visita España, otro turista de tercer país. Rafael Castejón. El largo periodo, casi tres años de discusiones que hay, pues sin duda han contribuido a que se busquen soluciones que yo creo que van a ser reales, porque aquí, además de los turistas que vienen, están los residentes de a largo plazo en muchas zonas de España, que vienen a verlo sus familiares y que tienen una importancia, bueno, sobre todo en algunas zonas como Andalucía, como en las Islas Baleares, yo creo que el sector turístico, el Brexit, ligeramente va a disminuirlo. Es cierto que está disminuyendo de algunos países tradicionales, por ejemplo, la llegada de alemanes, o de algunos países que están creciendo los de otras zonas. Pero a mí me parece que esto es el cambio que se va a producir también en la economía de los distintos países, porque al fin y al cabo, la ralentización de algunas de las variables económicas de países de Europa, pues son los que la renta termina posibilitando o impidiendo, en el caso que no sea así, el empleo y los viajes turísticos. En definitiva, vamos a hacer votos porque el Brexit sea una anécdota también en el futuro y, como muchos estiman, pues que no va a terminar afectando no solo a los turistas que vienen de Alemania, sino de otros países que pueden estar en ese entorno de Inglaterra o de Estados Unidos, que están muy relacionados. Sí, hay otro dato interesante que quizás no hemos comentado, que es la importancia del turismo, de la demanda de turismo interno en nuestro país, que ha sido quizás el puntal más importante del comportamiento del turismo en España. Sí, a mí me parece que hay una parte importante encima del turismo interior. Cuando vemos los datos que hay, por ejemplo, en Semana Santa, en Navidades y en movimientos de vacaciones, los turistas españoles han soportado gran parte de la expansión del sector turístico. Esto se ha frenado un poco por los inconvenientes económicos, por la ligera relentización de la economía, pero yo creo que, sin duda, no podemos y no debemos olvidar que el turismo, el turismo de cercanías, el turismo de viajes de familia, etc., el turismo interior debe continuar cada vez siendo más importante. Hay algunas medidas, por ejemplo, que lo van a favorecer, por ejemplo, la liberación de las autovías, autopistas. Hay también otras medidas que pueden entorpecerlo si se produce desunión entre regiones y entre zonas de España. Pero yo también confío en que hoy día que Barcelona sea uno de los principales destinos extranjeros, pero también nacional, porque las visitas que hacen a toda la zona catalana es muy importante, pues se va a continuar funcionando, porque al final los que terminan funcionando son la gente que va a los hoteles, que va a esas concentraciones que hay tan interesantes de ferias y eventos que son muy importantes. Sí, el comportamiento, por el contrario, de Baleares y de Canarias, entre otras cosas motivado por la quiebra de Thomas Cook. Sí. ¿Y les puede estar afectando esos cambios de tendencia que se pueden percibir, no solamente en España, sino a nivel mundial? Bueno, Thomas Cook parecía que iba a ser un súper desastre. Yo creo que ha sido mucho menos lo que te dicen ahora los turoperadores, porque ahora cada vez más hay todo mecanismos de reserva, de alojamientos a través de los medios digitales que son realmente importantes. Yo creo que casi todo el mundo ha utilizado ya alguno de estos servicios, donde uno puede ver qué tipo de habitación tiene, puede comprobar eso. Y quizás lo que en esos sitios lo que está frenando más es el agobio de demasiada llegada en los mismos tiempos. O sea, la estacionalidad en las Islas Baleares y no digamos en Canarias es un poco menos, es lo que yo creo que debe de cortarse, debe de ser un turismo muy, bueno, de llegada masiva para consumir productos que son tradicionales como nuestro vino, pero además de la cerveza, pero hay otros sitios que cada vez deben de ocupar y sin perder estos sitios, el desarrollo del turismo interior que va a ser tanto nacional como internacional. Rafael Castejón, el plan de turismo español Horizonte 2020 termina este año, supongo que ha cumplido objetivos, pero ya hay nuevos planes para el turismo español desde el ministerio y desde los responsables políticos. Sí, yo creo que cada día es un aspecto positivo que se comprueba que el fomento, el marketing turístico, el atractivo que puede suponer España, no es responsabilidad única del gobierno o de algunas de las corporaciones o empresas o grupos empresariales, sino que tiene que ser conjunto, que tiene que haber lo que pueden llamar una colaboración del gobierno con empresa privada, porque esto es lo que permite un crecimiento sostenible. Si hay cambios en las políticas que favorecen o que tratan de favorecer al turismo, si las empresas no tienen seguridad de que, por ejemplo, la normativa que va a regular los alojamientos o los tipos de actividades que realizan, se va a mantener estable, pues se descienden las inversiones y afecta. Yo creo que eso ya es una conclusión casi general, la colaboración. Algunos quejas es que hace falta fijarlo, pero también es verdad que las empresas, el marketing y la inteligencia artificial cada vez hace que haya más estabilidad en el marco turístico. Yo creo que España va a poder, en el plan estratégico con los organismos como Tour España y como van a cada vez a fijar líneas más estables y sin vaivenes, porque los cambios políticos son relevantes, pero yo creo que son también, pueden ser perjudiciales para la estabilidad. Y el turismo quiere una cierta estabilidad. Se hacen con mucha anticipación los planes turísticos y a mí me parece, bueno, voy a citar un solo ejemplo de eso, el incerso, el turismo interior de las personas mayores. Ha tenido una repercusión, ha habido un poco de hoy bien, pero ya parece que se estabiliza de nuevo y que los que somos mayores vamos a poder también viajar a través de estos destinos muy interesantes que contribuyen en las épocas más bajas de otras demandas turísticas a mantener los establecimientos y las zonas turísticas. A uno le queda siempre la pregunta y ya vamos a plantear otra para terminar, que es la participación del turismo en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de los ODS. Rafael Casejón, parece que el turismo en España no está desde el punto de vista de las políticas públicas lo suficientemente impulsado como debería siendo tan importante para la economía en su conjunto. Bueno, hoy día el desarrollo sostenible es una prioridad en numerosos campos y el turismo no puede ser menos. Es cierto que hay algunas interpretaciones de la sostenibilidad del turismo muy peculiares, por ejemplo cambiar el sistema de llegada de los turistas. Pero a mí me parece que el desarrollo sostenible también está en el turismo verde, en aprovechar las condiciones tan favorables que tiene muchos de los mercados interiores para que el mantenimiento del sector turístico en España sea sostenible y además con una retroalimentación del turismo sostenible. A mí me parece que los planes que se están haciendo a nivel nacional, incluso con la colaboración de la comunidad autónoma, aspecto muy importante que debe de coordinarse para que no existan diferencias que puedan entorpecer el desarrollo sostenible, pues que van a ser positivos y todos tenemos confianza en ese futuro que se puso en el 2020, que se ha puesto ahora en el 2030, pero en el 2030 esperemos que los que todavía estéis por aquí podáis comprobar que el turismo ha continuado en una tendencia positiva. Bueno, pues otro desafío para 2030 y con esto ya terminamos que son los objetivos de desarrollo sostenible que tienen esa fecha de límite. María Ángeles Rodríguez, Elena Casado, ¿cómo participa el turismo en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible? Una cuestión en la que trabaja mucho la Organización Mundial de Turismo. Bien, el turismo no contribuye a uno, contribuye, su desarrollo contribuye al cumplimiento de varios de los objetivos de desarrollo sostenible, incluso podría decirse que todos. Por ejemplo, está claro en cuanto que hemos mencionado que ayuda al desarrollo, pues contribuye al cumplimiento del objetivo de desarrollo sostenible uno, el fin de la pobreza o también al relacionado con trabajo decente y crecimiento económico, pero son muchos más, incluso la igualdad de género. Hay que señalar que el empleo femenino en el sector turístico tiene un papel muy importante a la vez que contribuye a la reducción de la pobreza y contribuye a ese crecimiento económico del que hemos hablado. Según datos del World Travel Tourist Council, el 46,4% del empleo en el sector turístico es femenino y ese sector también facilita el empleo a las mujeres en los países en desarrollo. Incluso en la sección de Fitur, Fitur Nets, ha habido charlas que han dado a conocer iniciativas que contribuyen a ese desarrollo económico local y que tiene como papel fundamental a la mujer. También otros ODS como el de las ciudades y comunidades sostenibles, vuelvo a repetir el proyecto de la ciudad de Ámsterdam en el que busca esa gestión sostenible del turismo en beneficio no solo de turistas sino también de residentes. En fin, la transversalidad de la actividad turística en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible creo que es muy clara. Bien, pues, muchísimas gracias a nuestros tres invitados. Han estado con nosotros en el programa, Rafael Castejón, Elena Casado y María Ángeles Rodríguez. Bueno, Rafael Castejón ya es profesor honorífico de la UNED, Catedrático de Economía Aplicada y ellas son profesoras de Economía Aplicada de la UNED. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.